Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hace tan solo unas horas nuestra queridísima Selena Gomez dio una entrevista bastante personal a la revista Rolling Stones, en donde habló sobre su último álbum y su decisión de poner punto final a la relación que en algún momento tuviera con Justin Bieber, pidiéndole así a la gente que dejen de hablar de Yelena. ¿Quieres enterarte qué fue lo que dijo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Selena Gomez habla por última vez de Justin Bieber y asegura que no quiere que la gente la vea triste y herida. Así como lo escuchas, al parecer la saga de angustia que vivió Selena Gomez al lado de Justin Bieber ha terminado para siempre, tanto de forma personal como musicalmente hablando. O al menos esto fue lo que comentó en su más reciente entrevista para la revista Rolling Stones, en donde obviamente habló sobre el éxito que ha alcanzado gracias a su álbum Rare y porque tomó la decisión de hablar sobre la relación que tuvo con Justin Bieber, no en uno, sino con dos increíbles sencillos. Como todos recordamos, en octubre del 2019, Selena llegó con un increíble nuevo álbum y estrenando dos canciones, Lose You To Love Me y Look At Her Now. Ambas se convirtieron en un éxito de inmediato y probablemente el motivo de esto era la historia tan personal que narraba en estas letras. De eso ya han pasado nueve meses y ahora Selena Gómez le recuerda a todos sus fans que se suponía que esto tan solo se trataba de un viaje y que las canciones nunca fueron el reflejo de cómo se encuentra ahora. Selena habló sobre el proceso de grabación de su álbum Rare y por qué se sintió atraída por crear estas canciones. También dijo que fue a propósito el lanzar ambos sencillos al mismo tiempo, ya que quería que la gente supiera que Yelena simplemente se había terminado. Ella dijo, Fue mi idea lanzar Lose You To Love Me y Look At Her Now de una forma seguida. Mi disquera estaba un poco nerviosa por eso, porque no querían quitarle nada a ninguna de las canciones. Pero yo sabía desde el principio que Lose You To Love Me iba a ser la canción más importante de este disco, porque lo sentía en mi corazón. Quería que la gente se diera cuenta de que esto era un viaje y que estaba completamente cerrado. Ahora no quiero que la gente me vea tan solo como una chica triste y herida. No quiero eso. Yo quería que la gente supiera que experimenté algo real, que soy un ser humano, pero que esa parte de mi vida simplemente se acabó. Selena también dice que ambas canciones se complementaron perfectamente para cerrar todo este círculo. Mientras que Lose You To Love Me refleja una relación rota y como a veces te ves obligado a seguir adelante, Look At Her Now es un reflejo de alegría de cómo se siente recoger todas esas piezas destrozadas para volver a unirlas y darte cuenta que puedes regresar más fuerte que nunca. Y eso es precisamente lo que vivió Selena Gómez. Sel también compartió más sobre sus relaciones con sus colaboradores frecuentes como Julia Michaels y Justin Tranter, quienes, según asegura, le ayudaron a dar forma a cómo ella quería sonar, el tipo de artista en el que quería convertirse. Por esto dijo, Pasé años de mi vida siendo muy consciente de lo que decía y de lo que hacía, no porque tuviera miedo, simplemente porque no sabía si tenía derecho a decir algo, no sabía si se complicaría y causaría algún tipo de alboroto. Quería encontrarme en un lugar seguro. Sin embargo, en el momento en el que comencé a trabajar con Interscope en el 2014, escuché la canción Good For You y entonces obviamente me di cuenta que eran Justin y Julia, me enamoré de la canción y eso era exactamente lo que quería mostrar, ser más una mujer y estar bien con lo que soy y no tener miedo de explorar más profundamente en eso. Con estas palabras, Selena dejó bien en claro que el viaje que significó Selena y Justin Bieber terminó en octubre del año pasado y que quiere que por favor la gente intente olvidarlo de sus mentes, que dejen de relacionarlos cada vez que escuchan el nombre de uno y que simplemente permitan que cada uno de ellos viva su vida de la mejor manera que puedan. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿A poco no se nota que Selena Gomez ha vivido toda una transformación y en este momento es una mujer más madura y más segura de ella misma? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.